Dímelo Corio, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre, hoy tenemos un claje, un claje de episodio, aquí la semana pasada estuvimos en el Choliceo, agradecidos de por vida, con el Corio de Metro Vets, demasiado la película que vivimos ahí, llega y el comer, todo el Corio del Penthouse, más importante en Puerto Rico, GW5, se fueron muy muy duros, el Penthouse lo movimos para el Choli, y lo que hicimos fue una película, gracias a Walter Lodge, que fue el invitado de nosotros, que nos curamos, gracias a todo el Corio por el feedback que nos ha dado la entrevista, este, súper súper durísima, todavía estoy que me pellizco y, si estoy soñando, porque en el Cholo, imagínate la película, no todo el mundo puede grabar allí, nosotros grabamos allí, así que, súper agradecidos, y lo que vamos a tener aquí hoy, es igual de legendario, este, cambiamos el juego hoy, cambiamos el juego, ustedes saben que siempre, todo el Corio de nosotros, la mayoría es de basquetbol, pero hoy nos vamos, mera, al boli, y cómo nos vamos para el boli, sabes, no te voy a traer a Juanita, la del barrio, te voy a traer a la, a la Capi Capi, que ya ustedes saben quién es, pero ahorita la presento, como manda antes, el Corio de GW5 Network, el estudio más duro en PR, 787-221-9530, quiere grabar tu contenido de aquí, mera, como manda, ahí está toda la información en pantalla, tírale sin miedo que esta gente tiene todos, todos los muñequitos, para que te vean, mera, así como el sonso 4K, te escucho bonito, la película, como manda, y también la gente mía de Fitness Revolution, gran el Quiñón, estás buscando un especialista, verdad, en rehabilitación, enfoque personalizado, entrenamiento físico, terapia, y toda la vuelta de rehabilitación, Fitness Revolution Fictional Rehab Training, oye, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, así mismo, Fitness Revolution, 787-463-7357, y me lo vas a agradecer later, así que, mera, ahí está toda la información en pantalla, tírale sin miedo que esa gente tiene todos los muñequitos, mera, si te lesionaste o algo así, para el rehab, esa gente tiene toda, toda, toda la vuelta, mera, mi gente, vamos al mambo, este, ustedes saben que a mí me gusta traerle aquí gente legendaria, gente que ha tenido mucho éxito, ¿verdad?, en diferentes disciplinas, y yo creo que para mí, oye, es súper especial, primero porque es de mi alma mater, es del Corío de BMA, he tenido un trintín en este sonso, he tenido un trintín de BMA, tuve a Pucho Figueroa, legendario, tuve a Rano Martínez, tuve a Puchito, tuve a Guillermo Díaz, este, legendario, el que sabe, sabe, y hoy la pana mía es de mi Corío de BMA, otra vez, legendaria, este, y para mí un honor y un placer, hablar sin sonso, yo le digo a la capitana de capitana, porque fue la última capitana de nosotros, que fue olímpica, que ha tenido un éxito súper durísimo, de la mejor acomodadora, si no la mejor, que eso vamos a ver aquí ya mismo, que ha dado PR, este, nada más y nada menos y más preámbulos, Vilmari, Mojica, la caballota, dime Vilma, ¿qué está pasando? Gracias, gracias por esa buena introducción, este, bien contenta y agradecida de estar aquí contigo. No, Vilma, ya llevamos como un mes o par de semanitas llaveando ahí, este, bueno, dale para acá, para el sonso, este, porque yo creo que la historia tuya, Vilma, es durísima, donde estás un montón de gloria en el boli, este, y ahora mismo el bolibol está pasando por unas cosas, ¿verdad? Buenas, malas, el bolibol en un momento dado en Pallara era como que, diatre, hay una final del bolibol, aunque tú no vieras bolibol, tú veías bolibol show, y vamos a hablar de todas esas vueltas, pero siempre a mí me gusta hablar del trote de los atletas, para llegar al nivel y para tener éxito, este, ¿cómo empieza la vuelta tuya del boli en casa? ¿Qué es lo del boli? Pues mira, yo a los ocho años fue que me, mi papá me llevó primero a unas prácticas en la liga de a boli, en Levitown, soy de Levitown toda baja. Levitown en la casa. Levitown en la casa, entonces me llevó a boli a los ocho años, pero él me cuenta, y yo como que tengo un leve recuerdo, pero era muy chiquita, él me cuenta que esa primera práctica, me estaban tirando la bola bien duro, y como que yo le cogí un poco de miedo, entonces, este, me, se lo dijo al que me estaba dando la clínica, y me movió a Arcel, otra liga dentro de Levitown. ¿Todavía eso existe? ¿Esos dos clubes existen? Sí, sí, los dos existen, a boli y a Arcel. Entonces, en Arcel, a mí me tocó un dirigente que me estaba dando clínicas, que se llama Ferdinand, y él era todo un amor, o sea, bien suavecito, y buscaba la vuelta, y creo que como tenía también hijas, más o menos contemporáneas a mí, pues era, era un vibe distinto. Entonces, yo siempre he sido una niña así, de que a mí me tienes que tratar con cuidado, pero yo era bien tímida, sumamente tímida, y pues me quedé ahí. Entonces, también entró mis primas, entraron nenas que estaban en la escuela conmigo, y desde ahí, más o menos, fue que empecé mi carrera como tal. ¿Tú crees que a los ocho años, porque ahora mismo, tú en los clubes, ¿verdad? Como abuela que menciona, Arcel, Vaquerita, Borinquencoquí, que hay un montón, y tú ves a los cuatro o cinco años ya, haciendo disparates, bompeando, ¿qué tú crees que es la edad correcta para meterle una niña o un niño en el boli como tal, que tú digas, va a aprender como se supone? Mira, es una pregunta interesante, porque yo empecé a los ocho, y para mí, a ese entonces, pues estaba empezando temprano. Como tú bien dices, hoy en día empiezan bien chiquititas, a los cuatro o cinco. Yo tengo una nena, mi nena mayor tiene seis, yo no la he puesto todavía. Eso es duro, por eso te lo pregunto, porque tienes dos nenas. Tengo otra de cuatro, tampoco la pienso poner hasta el momento. Una edad perfecta como tal, yo no te sabría decir, pero sí cuando ya tú veas a tu niña que muestra un poquito de interés, no obligarla, ella ya me lo está pidiendo, porque como su primita que tiene siete, ya está jugando, empezó ahora a los siete, pues ella ya como que me lo dijo, mamá, ¿y cuándo yo voy a entrar al voleibol? Así que me tocará buscar opciones, pero una edad exacta, yo diría que cuando realmente tú veas un poquito de interés en... Si tú ves las señales que te da tu hijo o tu hija. Tal vez cuando empiece esté un poquito atrasada, porque como bien dices, hay niñas que empiezan bien temprano, pero que vaya a su tiempo, porque casi todas las de antes empezamos tarde, porque vi que Eva Cruz empezó a los doce. Por eso te lo pregunto. Las ocasias empezaron tarde también, hay un montón, ya está, el del Valle empezó tarde, y yo empecé a los ocho, que no se considera tarde, pero comparado con cómo se vive ahora. Comparado ahora, tú dices, no, está tarde y pico, papá, el papá la metió ahí porque es una problemática, no sé qué hacer contigo, que mucha gente usa la excusa esa de, ah, para que el nene corra, para que el nene se entretenga, o la nena se entretenga, y los metes a temprano edad, pero a veces yo pienso que afecta a otras áreas, en cuanto al desarrollo en el deporte, porque a los cuatro o cinco años, por más que tú tengas un entrenador, el nene todavía no está en esa retentiva de cachar. Y ahora también las ligas que están creciendo son ligas que los papás se meten muy a pecho en el deporte, y lo que quieren es ganar, y que su hija juegue, y eso afecta completamente el desarrollo del niño. Yo ahora mismo tengo a mis nenas en baile, en pintura, en natación, que prueben otras cosas, porque yo sé que al final, pues, si le gusta el voleibol, pues, ese va a ser su deporte. Estuve hablando con Tommy hace poco para ponerla en gimnasia, que prueben cosas diferentes antes de que se inclinen por algo. Si finalmente no le gusta el voleibol, pues, hay que buscar lo que le guste. Sí, porque siento que mi nena mayor tiene una vena artística, le gusta mucho el arte, el baile, la matrización. No, vi un video que subiste de Shakira, el que es otra dura. Ella le encanta todo eso, y si no le gusta el deporte, pues, se le apoya donde le... Sí, sí, sí. O sea, que le saque provecho. No, te lo pregunto, porque tienen dos nenas, exacto. Y ya ellas saben quién fue Vilmar y Mujica. O sea, tú las hablabas de, mira, o le enseñas videos. Yo le enseño... Por lo menos la grande ya está un poquito más... Sí, yo entro a YouTube y le digo, mira, mira, miren a mamá, pero lo ven dos, tres minutos y ya se van a probar. Y yo ahí como que, no quiero ver a mamá, jugando. Ajá, veras, algo que tú... ¿Verdad? Por eso te pregunto la de la edad, porque ser acomodadora en el voleibol, cuando tú estás en las categorías menores, yo tengo una hijada, ¿verdad? Este choroba mía, que tiene que ver esta entrevista obligada. Vió la de Auri, vió la de Eva, y se volvió loca. En el caso de esta, estoy seguro que la va a ver. Cuando tú estás empezando siete, ocho, nueve años, tú juegas todas las posiciones. Sí. Puedes sacar por arriba, juegas la tres, juegas el medio. Pero tú eres de las mejores acomodadoras que da UPR. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tienes ese chip de acomodación? Porque también tú eres alta. Sí. Que no es la norma. Exacto. Normalmente las acomodadoras son bajitas, pero eso que mencionas es bien importante, porque yo empecé como medio, porque yo era la más alta cuando empecé a los ocho años. Siempre fui de las más altas. Y pues normalmente en categorías menores, depende de tu estatura, te encajonan. Vamos a ponerlo así. Fui medio. Y fui medio hasta llegar a superior. Volvemos tarde para acomodar. Exacto, estaba tardísimo para acomodar. Yo empecé a acomodar a los dieciséis. ¿En BMEA ya? En dieciséis años. Yo empecé, mira, yo estuve de medio desde que empecé voleibol, llegué a superior a los quince años. ¿Estás brincando de llevarle cosas, pero dale? Está chiquitimente. Se nos va. Empecé superior a los quince, y el próximo año en la selección juvenil, la acomodadora de ese entonces, que era Dolly Meléndez, se lesionó a las rodillas, teníamos un mundial ese año, y entonces el dirigente Papo García, de la selección juvenil, empezó a ponernos a todas a bolear, a ver quién salía de ahí. Y en bien poco tiempo me escogió y me pulió. O sea, ese señor fue el que a mí me hizo acomodadora. Sí, pero es algo extraordinario. O sea, es como que no siempre va a pasar eso. Ni yo tenía la menor idea de que yo tenía el talento de poder volear, porque esa es una de las facetas más difíciles del voleibol. Para mí es la más difícil. De verdad que sí, porque enseñarle a una niña a volear, yo le tiro la bola a mi nena y ella a bompear lo hace de show, pero volear es bien difícil enseñarlo. Y pues él realmente, me acuerdo, en el albergo olímpico nos acuartelaban, con las selecciones siempre estábamos de viernes a domingo acuartelándonos allá en el albergo olímpico, y él cogía eso el fin de semana y me daba duro. Duro, duro. Y así fue que realmente, y empecé a acomodar a los 16, y ese mismo año me llamaron a la selección adulta. ¿Para hacerle acomodadora a la copa? O sea, estaba Xiomara Molero. Bestia, la leyenda. Estaba Xiomara Molero, así que yo, literal, fui como su sucesora, una vez ella se retira, pues entonces ahí entro yo de lleno. Sí, pero es duro porque tú estás medio todo ese tiempo, de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, medio, y el cambio drástico de acomodar a medio es completamente diferente. Esa transición fue como que cuesta arriba. O sea, antes te puso a bolear, a ver qué, a inventar, pero tú como jugadora, ¿sabes la transición? Para mí la transición más difícil es que cuando tú eres medio, tú no tienes tanto voz ni voto en el deporte. O sea, tú estás ahí para parar bola y cuando te pongan la bola, meterla. Pero de acomodadora tú tienes que correr el juego, tú tienes que hablar con todo el mundo. Y como yo te dije, yo era súper tímida. Yo era bien tímida. Entonces, es una responsabilidad mucho más grande porque en todas las jugadas está una acomodadora. O sea, te puede bompear una esquina, pero la acomodadora tiene que estar en todas y cada una de las jugadas. Entonces, para mí eso fue como lo más challenging. Porque en cuestión de técnica, pues yo no sé. Realmente esa pregunta me gustaría hacerse a Papo García. Sí, la técnica. ¿Cómo realmente él vio eso en mí? Tú vas a ser la acomodadora. Porque yo sí me acuerdo que él nos puso a todas en el albergue, a todas a Papo García. Si te acuerdas, ¿quién estaba ahí? Estaba Karina Ocasio, estaba Tatiana Encarnación, estaba Sarai Álvarez, estaba Alexandra Quendo, Melody Coste de Arián Acevedo. Ah, no sé qué era el trabuco, el trabuco legendario. Nosotros teníamos un equipo juvenil muy bueno. Que de ahí muchas subimos a la selección adulta. Sí, sí. Pero, ajá, me acuerdo de eso. Que cuando tú entras, cuando tú estás en BMA, ¿tú entras en BMA o en grado 10? Yo entré en grado 10. ¿Tú no tienes cuánto, 15 por ahí, 14? Yo tenía 15. Yo entré también de medio. A BMA. A BMA. Yo entré de medio. Y entonces ahí es que Firito Marrero, que era nuestro dirigente en BMA, si no me equivoco, me lleva a Corozal, a las pinkings de Corozal. Y ahí es que entro a superior. Pero ya en BMA cuando tú ganaste la Copa, ¿verdad? Ay, muchachos, si tú supieras. Yo ganaba la liga. O sea, yo gané la liga y en la Copa no ganaba. ¿Pero cuál fue el año que...? Ah, pero fue el año después. Probablemente cuando yo me fui a lo menos. Sí que nosotros ganamos el McDonald's y también ganamos la par de este... Pues probablemente fue el año, si no me equivoco, pero yo sé que nosotros... Estaba hablando de eso con papi antes de venir para acá, pues yo dije, ok, Alex es de BMA, me va a preguntar algo de BMA. Y quería refrescar mi memoria. Y papi me dijo eso. Tú ganabas la liga y venía la Copa McDonald's y la perdían. Que ese, el premio era un crucero. El crucero, la buena esta, la película. Mira, no, no me... Pues fíjate, yo siempre pensé, siempre pensé que tú eras de ese corillo que ganó. Es que exacto, tú eres un año mayor que Guillo. Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano, cuando estuvo en BMA, él sí ganó la Copa. Claro. Que estaba en ese equipo... Bueno, es que subieron a Juanchi. Ahí estaba Kenneth, el Cano, Jeffrey también. Exacto. Y ellos se ganaron el crucero y pues yo me monté con ellos. Y como que ahora fuiste te colaste. Exacto. Sí, pues fue ese año. Ya tú te habías ido, ¿verdad? No, él es un año mayor. Ya había perdido ese año. Nosotros perdimos ese año. ¿Con San Franci fue de seguro? Con San Franci. Y estaba Karina. Exacto. Estaba Karina, Darian Acevedo, que estaban en la selección conmigo, pero éramos rivales en las escuelas. Entonces, tú tienes conocimiento o has visto el desarrollo escolar en los últimos años del boli, como tal. Mira, de verdad que no. Ahí sí que te la debo. Estoy off de lo que es escolar, categorías menores. Yo sé que cuando ya ponga a mis nenas en boli y bol voy a volver a conectar con categorías menores, pero en el momento, como te dije, las tengo en otras cosas y estoy un poquito desconectada. Te lo pregunto porque yo siempre tengo un sonzonete aquí en el sonso y es del desarrollo de esto de high school, de categorías menores. Y el que sigue el sonso sabe. Es decir, ya lo traes con lo mismo. A mí el tema es college. O sea, el deporte escolar, el básquetbol, en este caso estamos en el boli. A mí siempre como que me pone la cabeza porque lo vivimos. Y todos los caballos ahora, en este caso en el básquetbol, todos los caballos que están en el básquetbol, o que en los últimos años han sido caballos, MVP, son los tipos que nosotros vimos y jugamos contra ellos en college. Igual en el boli y boli, antes de tu retirarte en el 2019, tenías a Karina, tenías a Oquendo, todo se corrió de muchachas que eran legendarias, ¿entiendes? Pero también te las enfrentaste en high school. Es que todas nosotras teníamos como más o menos, éramos contemporáneas y crecimos juntas con la selección juvenil. Para mí esa es la diferencia, fue la diferencia bien grande. Esa selección fue la que nos enseñó la disciplina, técnica, física, porque nos daban literalmente, o sea, nos acortelaban y nos daban pistas, gimnasios. ¿Las fueron en Salinas? En Salinas, en Salinas. Después con la selección adulta también lo hicimos, pero la selección prejuvenil y juvenil, que fue más o menos el mismo grupo, el mismo grupo que creció. Sí, que son las mismas de adulta casi. Somos las mismas de adulta, exactamente. A diferencia del básquetbol, yo pienso que es un pecado capital para nosotros. Obviamente es diferente la dinámica, porque nosotros tenemos muchos jugadores de Estados Unidos que vienen acá, etcétera, etcétera. Pero antes, tú veías en el básquetbol, en este caso, tú veías la selección juvenil, que veías un ejemplo a Arroyo, con Rolando, con Guaya, y esa misma selección, por lo menos de los 12 tipos, qué sé yo, 7 u 8, subían a la alta en el bolígol. Era como que casi todo el núcleo. Y yo creo que por eso también usted tiene un buen resultado y una representación buena en el momento de los torneos internacionales. Sí, como bien dijiste, subimos un grupo como que grande, Dolly Meléndez, que después se recuperó a las rillas y también subió a la selección adulta. Hoy en día no te sabría decir si es igual. Yo entiendo que no pasa, porque yo he hablado con Palente, incluso hablé con Eva, y hablé con Auri, y Eva ni quería saber mucho de esa vuelta. Le aconsejo que vean, después del de Vilma, revisiten el de Auri y el de Eva, el de las dos, que son legendarios. Y yo le pregunté, esa misma vuelta, esa dinámica, y su preocupación para ella es como que el desarrollo está un poquito estancado, y no hay muchas jugadoras, como en el caso de la generación de nosotros, que tú veías a Vilma y Mujica en BMA, veías a Karina Ocasio en San Francia, y ya, ya jugaron más en diferentes colores, y tú sabías ya el calibre de esa muchachita, que tú decías, bueno, tú empezaste a los 15 años en superior, que yo creo, todavía eso funciona, o por la regla de Encido Belay que pasó en el baloncesto, no, no, no. Bueno, tú decides, porque por ejemplo, lo de la regla de Encido Belay era más bien, ya yo estaba jugando superior, y yo decidí quedarme en superior. Ya, no, no podía ir a la universidad. Exacto, esa regla empezó el mismo año que yo entré a la universidad, porque mi plan era jugar con la universidad. Sí, que eso es 2005, si no me quedo con la regla. 2003, yo me gradué de 2003. 2004, 2005 fue que empezó esa regla. Pues entonces, exacto, porque el 2003, yo no jugaba, era prepa, y al otro año. Yo pienso que sí afecta, pero no creo que esa sea la razón. Yo creo que más bien es que ya no se le da esa atención como se le daba antes a las selecciones específicamente. Sí, ese es el problema de nunca acabar en cuanto a la estructura, las prácticas, hay un canchín para practicar. Exacto, los recursos. Los recursos. Antes viajábamos a fogear, eso ya es un poco más cuesta arriba. ¿Y por qué tú crees que eso ya no funciona? No se está viendo con las selecciones. Pues mira, no sé la razón específica, yo no la sé, pero hay que darle atención, pienso yo, como que priorizarlo, como que priorizarlo, que esta es la selección, de aquí van a salir las jugadoras, pues vamos a meterle chavos, vamos a meterle atención, y vamos a llevarlas a fogear, y no sé, ahora mismo eso de los acuartalamientos. Yo tampoco quiero decir que no se da, porque no estoy al 100% segura, pero no lo veo, no lo veo como antes. ¿Tú crees que la vuelta del baloncesto le ha quitado un poquito de, no de crédito, sino un poquito de prioridad al voleibol? Sí, definitivamente. Ahora mismo el baloncesto está posicionado, todo el mundo aquí ve baloncesto. Sí, sí. No quiero decir que yo lo veo. Todo el mundo me rompí, va. No quiero decir que yo lo veo, porque ahora mismo yo, desde que llegué a este día, estoy de mamá fuerte. Sí, sí, sí. Pero mi papá es un fiebre del baloncesto, mi hermana, mis hermanas, o sea, todo el mundo va aquí ve el baloncesto, también porque es más visible, porque lo pasan por uno. Y está más accesible. El voleibol ahora mismo, para verlo, pues, o hay que pagar, o ahora mismo no hay, porque bien pocos equipos son los que están pasando los juegos. Antes, cuando yo jugaba, se pasaba, y todo el mundo que tuviera el canal lo podía ver sin costo alguno, y era mucho más accesible. Antes el voleibol era una película. Yo recuerdo que, como mencioné al principio, aunque tú no vieras a voleibol, de repente tú cambiabas el canal, el 3, un ejemplo. El 3, sí. Y veía Corozal contra Caguas, y tú lo veías, y la cancha llena, y el espectáculo durísimo, y escuchar a los narradores, era durísimo. Yo creo que algo que ha afectado al voleibol femenino, igual también al masculino, que también yo me recuerdo ver al masculino, ver a esos tipos, ver a un piquisoto volar, que era un tipo que, a nivel FIBA, federativo, perdóname, es de los mejores jugadores de Europa, del mundo. Verle en Canal 13, era como que, diablo, a piquis, de repente a Ozzy, a Vitito. Sí, estaba súper accesible para la familia. O sea, el abuelito, el niño, cualquiera que pusiera el canal, lo podía ver, y la cosa es que el deporte es emocionante, y se quedan viéndolo, pero ahora para verlo, es como más cuesta arriba, ahora mismo, pues, el voleibol no se está pasando, hay algunos equipos que tienen, sé que las valencianas lo pasan. Sí, yo vi que el domingo pasado estoy viendo así los canales, y en el 6, y yo creo que ese es el canal de Puerto Rico, ¿verdad? Pues el canal 6 estaba televisando un juego, y te lo juro, yo me emocioné, y subí un histórico como que diatre, por fin hay poligol en la televisión. Pero eso es solo un equipo. Pero es solo un equipo que es malo, que no es la idea. Fatal, dentro de él es fatal. Sé que ahora mismo hay una situación legal, con la federación y la compañía que los pasaba, pero espero que una vez se acabe ese tiempo estipulado, pues que vuelva a ser accesible para todo el mundo, porque es un deporte que une familias, que entretiene, y que el voleibol lo necesita ahora mismo, lo necesita. Definitivamente, y hay que ver también los niveles de las jugadoras también, porque yo estoy bien seguro, a lo mejor me equivoco, Corillo. El nivel de cuando estaba Vilma, Mulero, un poquito más para atrás estaba Michelle Cardona, ¿sabes? Legendaria, ¿sabes? Esos juegos eran demasiado de duros y bien competitivos. Ahora, obviamente, uno está un poquito off, que no conoce mucho a la jugadora, pero algo irónico, cuando más accesible hay en cuestión de las redes sociales, que uno se supone que conozca más quién está en Corozal, quién está en Caguas, es cuando menos en la masa sabe del Bolívar. Yo sé que este año los equipos tienen cuatro refuerzos, que eso tampoco ayuda a que la jugadora lo pase de a conocer. ¿Cuántos refuerzos eran? Yo empecé sin refuerzos, después eran dos, y siempre se mantuvo en dos, si no me equivoco, hasta que yo terminé mi último año jugando. Eran dos. Pero pues un refuerzo es mucho, eso es el equipo, un equipo. Eso es un equipo. El equipo entero es de refuerzo. Exacto. Yo pienso que es mucho, yo pienso que es mucho. Yo sé que la liga, porque hay un tema controversial, que la liga superior femenina no es para desarrollar jugadores, pero indirectamente sí te desarrolla. Claro. Es una liga profesional donde todas las jugadoras van a crecer y te va a desarrollar. Y tener cuatro refuerzos para mí es mucho, porque no le da visibilidad a las jugadoras de aquí. También otra cosa que para mí fue clave es que en esos tiempos de selección, cuando el presidente era este Carlos Beltrán, él hacía muchas cosas comerciales con nosotros. Nos ponía en vasos de Subway, de Burger King. Sí, el mercado. O cómprate tal combo de tal sitio y tienes un autógrafo. O sea, nos daba a conocer. Y tú salías a la calle y sabías quién era tal jugadora, porque fuera de lo que era el voleibol, también te mercadeaban bien brutal, especialmente la selección. Y eso hacía que la gente quisiera ver a esa jugadora. Eso se perdió completamente. Eso ya no existe. Eso no existe. Y es una pena porque hay muchas jugadoras buenas de aquí. Hay muchas jugadoras buenas. Que están ahora inmostriándole. Sí, hay muchas jugadoras buenas con talento y de selección y todo. Pero no tienen ese mercadeo que antes existía. No se le da esa visibilidad. Sí, bueno, y a raíz de eso podemos ver que el 2016 fue las Olimpíadas. Las Olimpíadas y después de ahí nos hemos... Después de ahí, pues yo le dije bye bye a la selección. Ah, con razón, porque no hemos entrado porque el Marín se fue temprano. Así le, no, así le. Lo que quiero decirle es que le dije bye bye y literal me desconecté bastante. Pero sí, siempre que hay un centroamericano o panamericano, yo estoy ahí viéndolo fielmente. Y esta, narra también. Me gusta, me gusta. O sea, no me quiero... Quiero mantener ese vínculo con el deporte, pero no estoy al 100. O sea, ahora mismo si me preguntan de la Liga Superior Femenina, pues sí, sé los equipos que hay y sé cómo van, pero no he ido a una cancha a verlo. O sea, como que estoy en ese... Es que estoy dedicándome full. Sí, no, pero aparte, ¿verdad? Ahora tienes otros deberes como madre, pero yo creo que parte de que Vilmar y Mujica, ¿verdad? Aparte del tiempo, pero tampoco tenga también ese caler claro, sin sonso. Esa motivación de, ah, hoy juega corozar contra Cabo, qué sé yo, que es una rivalidad. Tampoco, a lo mejor por el espectáculo que vas, no te vas a encontrar con algo que tú como voleibolista que conoces más que yo que vaya, a lo mejor hasta te puedes desilusionar por, por maybe, no le están dando el cariño como, no meramente por las jugadoras que hayan, sino por, porque tú ves el baile, ¿entiendes? Exacto, casi siempre la gente dice, pues vamos a las finales, que es cuando la cancha se llena, cuando hay ambiente, cuando hay ambiente y se le da un poquito de promo, pero si no es por eso, no motiva, no motiva. El año pasado yo fui a la final en el Clemente de Santurce con Corozal y para mí, yo me lo gocé y el vibe, pero es eso mismo, y me enteré que era la final porque un padre me dijo que trabaja en el staff de Santurce, que me lo encontré en mi trabajo, estoy practicando hoy que mañana jugamos, pero si no es así, y es triste porque el bolivol, lo que es el baloncesto y el bolivol son los deportes de PR y son los deportes de pueblo de nosotros porque hoy en día el béisbol está, pero tú ir a Corozal, a esa cancha, o a Naranjito, a Caguas, cuando estaba, el coliseo de ellos, al mismo Roberto Clemente, tú ir allá y tú ver el vibe que tú sientes en la película, que yo creo que deben, ¿qué tú crees que sería un, a los locos como los locos, una inyección dura para creer, para crecer ese hype, qué sé yo, para el fanático como tal? Wow, primero pasar los juegos porque es que si pasan los juegos como que uno se motiva a ir, como que estás viendo el equipo, ves a uno le va y uno se motiva a ir y eso es lo que pasaba antes porque aunque los juegos estaban en el canal y todo el mundo tenía acceso al canal, la gente como quiera iba a ir a la cancha y las canchas siempre están llenas, pasar los juegos para que la gente sepa cómo va la liga y el día que no puedas ir lo ves, pero estás haciendo visible este deporte. Sí, pero en algún momento lo vas a ver en tu casa, hay un huequito de eso. Exacto, ves el ambiente que hay en la cancha pues vamos para allá. Y se vacila y se pasa bien. Y también pues meterle recursos, meterle... Las redes sociales, tienen que trabajar las redes sociales porque llevo la página del voleibol superior femenino y a veces uno quiere meterse para compartir algo. Sí, actualizarla un poco, los reels, dinámicas de... Estas fueron las mejores jugadas de la noche y poner un reel con las atacantes, eso no se ha visto, pero esperemos en Dios que eso se dé pronto porque lo necesitamos. Mira, Corío es superior femenino, el sonso está activo, damos una llamadita, nos sentamos y yo hago reels, mira, todos los días de mi vida sin miedo puedo hacer reels así que me pueden contratar. Mira, volviendo a tu carrera, este, vamos a hablar de la vuelta este, de los 15 años, tú estás en un escenario superior a los 15 años, tú eres una nena todavía, este, estás viendo a Xiomara Mulero que la mencionamos, a Cardona, este, a todo ese Corío, el del Valle, este, cuando tú llegas a ese escenario a los 15 años, ¿cómo manejaste eso y la conversación con tus padres? Bueno, mis papás siempre han estado ahí, el que sabe, sabe que, Dios mío, sin ellos yo de verdad no hubiese llegado a nada porque mi papá es mi agente, es mi agente, así él se pinta y realmente lo fue. Cuando yo llegué a los 15, a superior, yo tenía dos opciones, tenía las llaneras de Tua Baja o tenía las pinking de Corozal. Firito Marrero que era el dirigente de BMA, me quería llevar a Corozal, pero mi papá dijo, nosotros somos de Tua Baja, vamos a llevarte a un tryout. Sí, local, 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 Hay un tryout, a ver qué tal, cuando me llevó, las medios, yo era medio, en ese entonces las medios eran Leslie de Jesús, Leslie de Jesús, Sairi Cruz, Las Cabreras, o sea, tenía, literal, yo no iba a jugar ahí, ya, pero era el equipo top, ellas habían, porque ellas eran, ellas eran las dinastías. Entonces papi se sentó conmigo y me dijo, mira, tenemos dos opciones, o estamos en el equipo campeón, al ladito de casa, o vamos a Corozal, que era el último a jugar, pero tiene chance de jugar. Y decidimos por ese, ese año llegamos últimas, pero yo era regular y me pude dar a conocer y pude coger experiencia, que era básicamente lo que uno quería. Y yo creo que esa ha sido la mejor decisión, porque si no, tal vez, yo siento que en las llaneras yo no iba a tener oportunidad de juego. Como el banco allí. Como el banco, y tal vez hasta le perdí, le perdí al amor al deporte, porque no es lo mismo ir todos los días a practicar. Entonces, pues nada, llegamos últimas, pero yo feliz, jugaba. Y se volvía a sudar, sudaba la camisa. Ajá, y me enamoré de ese equipo, porque poco a poco fuimos, al año siguiente, pues en vez de últimas, llegamos penúltimas, y poquito a poco fuimos escalando. No, pero... Pero después del 2008... Nos volvimos después de las campeonas. Sí, ese fue el mismo año que masculino también quedó campeón, si no me equivoco, el 2008. 2008 creo que sí. Ese fue el año élite de Corozal, los patrineros quedaron campeón, y ustedes también. Después de, no sé si eran 17 o 24 años, 17 creo, que Corozal no ganaba las Pinking, pues llegamos a la final, y como te dije, fuimos de menos a más, año tras año, yo me mantuve fiel a ese equipo, hice la transición a Colocadora, y de verdad que fue una experiencia brutal. La gente se cree que yo soy de Corozal. ¿De verdad? La gente se cree que yo soy Corozaleña, pero en mi corazón... Es que como que los mejores años estuve duro, 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 duro. Fue con esa franquicia en Corozaleña. Ajá, la gente me identifica como si yo fuera Corozaleña, pero realmente yo estuve 12 años, si no me equivoco, allí. tú eres... Yo crecí ahí, ahí yo crecí. Ahí fue que yo... Lili, Lili es la apoderada. Lili Roa, hay que poner por lo menos ahí... ¿Cómo es que se llama el coliseo de Corozaleña? La Carmen Zoraida Figueroa. Zoraida Figueroa, a.k.a. Vilma. Fueron 12 años, que eso es duro y son pocas las jugadoras que se mantienen firmes a un equipo con el truco este de los contratos, que también es otra dinámica. Ya ahora es otra cosa. Sí, ahora es otra vuelta. Más negocio que todo, pero... Claro, pero vamos a entrar en esa parte del negocio, que a lo mejor es media tricky. Me puedes hablar de lo que tú quieras, si no, le pichamos. Siempre que también pasa en el baloncesto, problemas con los contratos, no te pagan. En aquel tiempo eran dos refuerzos en un momento dado, que obviamente los refuerzos van a pagar, van a cobrar más que las nativas. ¿Tuviste algún alcance con eso de los contratos? Y te lo pregunto porque son pocas las jugadoras, son pocas, pero bien, 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 bien poquitas jugadoras que pueden decir yo vivo del voleibol. Independientemente del nivel, ¿sabes? Y me puedo equivocar, hay muchos más, pero por lo menos sí que yo tenga, que uno la viva y le dice, yo sé que Vilma, coño, vive del voleibol porque es la capitana, campeona, Auricruz lo mismo, lleva en su momento dado, en estos tiempos acá que era en Ocasio, que han jugado también en otras ligas, pero, ¿cuán difícil es, ¿cuán difícil es en PR vivir del voleibol? Pues mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia porque no sé cómo sean las demás, pero yo, desde los 15 años, pues mi contrato fue bien sencillito porque, pues, yo era novato, estaba empezando y el equipo era sotanero. A medida que la selección nacional te va dando, ¿verdad? Cuando pase a la selección nacional, como que, no sé qué palabra utilizar, este... Te da el brendo, tú estás como que te convoca, tu valor va a subir. Exacto, y tu talento también depende. Claro. Pues tú puedes exigir un poco más en los contratos. ¿Tienes un agente o algo así? O eso no... Sí, Ángel Mojica, mi papá. ¿De verdad? El era el que me negociaba todo, sí, hasta el último día. Yo no tuve un agente como lo hay, porque las jugadoras sí tienen agentes, pero mi papá, mi papá fue el que me negociaba todo mis contratos. Vente, Lili, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que hay para la nena? Pam, pam, esa vuelta. Así, este... Papi creció dentro del deporte, él hizo pelotas, él hizo eso, pero yo digo que quién mejor que un papá que va a defender tus derechos, pero también es objetivo y sabe cuando no puede alarmas para acá. Así que mi papá era el que me negociaba y ya una vez entro a la selección que ya soy capitana, que ya, obviamente, como tú dijiste ahorita, tengo altura, el ser central pues me desarrolló dentro de lo que del bloqueo, era de las acomodoras que más bloqueaba, pues te va sumando más valor y a la hora de negociar pues tú, pues yo viví del voleibol todos esos años, sí. Esa es la película y esa es mi vuelta de que, bueno, yo creo que la meta de todo deportista es vivir del deporte y yo sé que eso es bien difícil porque nosotros vemos el trote de, ¿verdad? De una alerta y alguien se perdió. Sí, a mí me llegó aquí también. Este, oye, que mucha gente ya está perdiendo. Sí, era, hasta de quieto. Este, pues esa vuelta de que vivir del deporte es bien, es bien complicado y yo pienso que también todo va de la mano por eso es que no vemos el nivel alto también porque tienen que trabajar todas las, yo me imagino que todas las jugadoras que están en el 2024, me puedo equivocar, el 95% tienen que trabajar, tienen que hacer 20 cosas. Y también es que el estilo, la vida ha cambiado, ahora todo está mucho más cara y, pero, pero hay que saberlo hacer y también obviamente tú tienes que dar, yo no faltaba ninguna práctica. Sí, sí, es que trabajar. Yo tenía el quinceañero de aquella, yo no iba al quinceañero, yo estaba en una práctica, yo, hay una anécdota ahí que la voy a contar porque pero nosotros fuimos, mi hermana y yo fuimos al concierto de Bruno Mars, entonces después del concierto había un after party y fuimos y de momento invitan a un grupito para el otro día como que ir a un, a un catamarán, pues yo tenía práctica, pues yo fui a mi práctica, me perdí el catamarán con Bruno Mars, mi hermana fue y después yo digo, mano, una práctica me la podía haber perdido pero no, yo era bien responsable, o sea, yo cumplía siempre y eso es parte también a la hora de tu negociar tu contrato, pues tú tienes que dar también. Sí, sí, mirá, hablando de tu hermana que es bueno que la menciona y que a esa le gusta, a esa le gusta el langueo y cantar y toda la vuelta, saludos a Jamie, saludos a Jamie, y que algo bien durísimo también que pasa dentro de tu carrera mientras tú estás teniendo el éxito durísimo en el boli, vine Jamie, subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a la stage grande y en el 2009, antes de llegar al 2009 que eso es algo histórico también que no sé si es la primera vez que pasa o la única vez que pasa que dos hermanos se enfrentan. Es que, no sé, fíjate, no sé si Eva y Auri, yo creo que sí se enfrentaron en finales, pero la diferencia de Eva y Auri es que jugaban en posiciones distintas. Sí, no, pero son dos acomodadoras. En este caso éramos dos acomodadoras. Sí, eran las dos, las dos, las dos muchachitas del equipo, ¿entiendes? Jamie Murlau, nena, Bill Murray ya está establecida, que yo creo, eso es, mira esa foto. Mira esa foto, qué linda. No, esa es dura, esa es dura y para mí que soy histórico, este, ¿cómo es la dinámica en ese momento que tú ves a Jamie? Creciendo. Creciendo, pero tú estás en tu vuelta también. Yo estaba como en la foto, las pinking de Corozal y Jamie Lee estaba en la llanera de toda baja, que nosotros somos de toda baja. Sí, sí. Este, pues mira, ella, en ese equipo que ella estaba de la llanera, ella era como la rookie, como la nena. Tenía jugadoras grandes como Chela Marquez, o sea, habían jugadoras veteranas y pues yo le daba mis consejos como que, tú sabes, como acomodora, pero yo jamás pensé que ella fuera a llegar a la final y me ganara en el 2009. Mira esta película, coche, déjame un close aquí, mira esta película. No es que, no es que, no es que Bill Murray esté jugando, y tenga su hermanita, y tú vas a tu hermanita, y vente a las nenas chiles, las hermanitas pequeñas, uno los quiere, casi como si sean hijos de uno, pero Bill Murray está en su vuelta, ande a él un par de consejos, no, tienes que ponerle la bola más a Marquez, que esa es la atacadora duro, y de repente, todo gira, y en una final está su hermanita en un lado, y tú en otro. Pero tú siendo la mayor y siendo la muchacha, la tipa, como yo digo, la tipa, en ese momento era Bill Murray y Monica, era la topa, porque vente a caer campeona en el 2008, y tú eres la caballita. Tienes más presión, obviamente, que Jamie, porque Jamie no tenía nada que perder. Exacto, ella no tenía nada que perder, ella, nuestro equipo, como bien dijiste, ganamos el año pasado, que era 2008, queríamos volver a ganar, en ese año, siempre hubo riña con Tua Baja. Siempre hubo riña con Tua Baja, pero entonces a Tua Baja, al final, no quiero meter la pata, porque yo no me acuerdo bien, pero creo que llega Auri al final. Sí, porque él siempre llegaba a los play-offs. Ajá, porque estaba jugando afuera, y entonces a nosotros, ese primer juego nos entró a una salaera, ellas nos dominaron, y ellas están jugando bien alegre. El voleibol es un deporte, yo digo, emocional. Sí, sí, de vibra. Sí, y son seis jugadoras en cancha, y si hay una bajita, todas se contagian y bajan, y yo creo que eso nos pasó, ellas estaban como que en su mejor momento, y nosotras como que no nos esperábamos eso, y de momento no nos salían las cosas, y yo como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Y cuando tú vieras para otro lado de la cancha, está tu hermanita ahí. Está mi hermana y gritando. Y fronteando. Porque ella estaba bien lucida. me acuerdo con esos jueguitos, te lo juro. Esa final estuvo bien chévere, eso fue en el Rubén Rodríguez, en Bayamón. Que eso estaba de Tepe a Tepe, llenísimo. Entonces, mi familia, toda mi familia con camisas, yo creo que con esa foto que mostraron ahí. Sí, que la tenían en las camisas puestas. Era, bueno, fue, y a esa final se le dio mucha visibilidad en el periódico, en todos lados. Pero está en el dos. Pero mira, me ganó. Pero, exacto, ¿usted vivía juntas? Nosotras vivíamos juntas, claro, y llegábamos juntas a la cancha, en el mismo carro. O sea, yo guiando y ella al ladito, mira, una vez se acababa el juego, pues, música. ¡Diablo, qué película! Estuvo bien funny, ahora yo lo cuento esta funny, pero realmente, yo no sentía, es incómodo, pero yo no sentía nada, yo dije, pues mira, pues que se lo disfrute, se lo merece. En verdad, yo pensé que ese MVP se lo iban a dar a ella, porque creo que en la final se lo dieron a Chela Marquez, que tampoco le quitó mérito, Chela es top. No, pero era Jamie, porque fuera que llegó el juego todo el tiempo. Para mí, ella repartió el juego tan bien que nosotros no podíamos leerle el juego, y entonces ahí se nos complicó. Y de verdad, pues, entonces al otro año, 2010, volvemos a la final, otra vez con la llanera, otra vez mi hermana acomodando, y ese año a nosotras nos llegó también a Destiny Hooker al final. La refuerzo, sí, se la devolvimos. Como que exacto, porque lleva ahí un auricru, ustedes te dan a Joke, exacto. Y entonces ese año le ganamos nosotros también. Esa fue en el Roberto Clemente, esa final, que también estaba llenísima. Algo que tiene que hacer el voleibol femenino para volver a traer a la gente. Porque esos juegos yo creo que están en YouTube todas. Sí, esos juegos tienen que estar en YouTube, sí. El femenino en las redes sociales debe como que cachera ese juego y subir el reel de sal, porque eso es histórico, loca. Eso es histórico. Eso es histórico. Eso es histórico. La gente me ve por ahí con ella, con mi hermana y me hablan de esos años. Siempre me hablan de esos años. Es que eso marca un precedente. Nosotros vimos esa final y vimos a tu mamá porque para colmo la final cae en mayo y en mayo es día de madre. Hacen todo ese protocolo de las jugadoras entrar con su mamá. Esos detallitos hacen falta hoy día. Porque entramos con nuestras mamás, le damos la flor y todo eso es un espectáculo para la gente y la gente le gusta ver eso y también se reconoce a la persona que estaba ahí apoyándote todo el tiempo. Esas cosas deben darse también. ¿Verdad a Jamie? Le dices en la cara a Vilma. Pero después Vilma te devolvió. Es importante. Si tú no llegas a ganar otra vez. ¿Tienes que retirarte? Me iba, no, no le daba pon. Dejaba en la cancha. Dejaba su rapía. Qué duro, ¿no? Es una historia que uno no la aguanta y se ríe pero si te pones a verla y analizarla eso es una pelíícula. Es una película bien brutal. Eso deben documentarlo de alguna manera. Documentarlo como que esto pasó una vez en nuestra liga femenina. Eso pues ya saben ahí lo tienen. Alguien que quiera hacer eso pues mira. Sí, yo voy a subir para el clip de eso porque no, yo voy a subir un clip de eso porque es algo legendario que mucha gente de seguro se ha olvidado y no entienden la magnitud de lo que es y uno lo cuenta como vacilando y eso pero si lo pones a ver es como cuando en el baloncesto Guayacán contra Guayito que son dos leyendas y a los dos los estuve aquí y eso mismo era como que me tuve que montar el carro con Guayacán o sea con mi hermano y no podíamos hablar. Ah, también se me hace lo mismo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y los papás igual con sus camisas uno con la de Guayito otro con la de Guayacán. Es que ya pues. Sí, cuando tú lo ves tú dices diablo, eso en verdad que nuestro deporte en general es histórico y que la gente como que no lo recuerde o no lo revivan. Exacto, revivirlo es brutal porque hace poco cuando me dijiste tus nenas saben de ti yo busco en YouTube videos y ahí esa jugada esos tiempos como que revivirlas es otra cosa. Por eso el sonso es esa vuelta traer gente que ya no está en el meneo como yo digo pero tienen una historia dura y más legendaria y otra cosa también que de las pocas jugadoras de nuestro bolígol en Puerto Rico es que tú jugaste en la división de Italia Ah, sí, sí, sí. Es que cuando estaba hablando de toda mi historia como que salté esa parte pero eso está el sonso Exacto Pues mira, sí, eso fue en el 2012 antes de Italia yo tuve la oportunidad de Azerbaiyán Azerbaiyán me fui 2010-2011 era una liga que estaba básicamente nueva pero eso es allá y fue bien difícil porque el dirigente era ruso entonces la cultura es bien distinta te puede gritar y escupirlo lo que sea y tú tienes que quedarte así calladita y no puedes exponer tu punto porque no es el mismo idioma también exacto pero gracias a Dios en esa liga yo estuve con dos boricuas más que fue Sarai Álvarez que está jugando actualmente con las Pinking y Alexandra Quendo así que por lo menos ahí no me sentí tan sola pero entonces en el 2012-2013 me fui a la liga de Italia que yo soy bien familiar o sea a mí me gusta estar en Puerto Rico y con tu corillo con mi corillo mi gente y en casa y cuando a mí me dan esa llamada como para jugar allá ahí sí fue un agente italiano pero el que negoció mi contrato pues también mi papá estuvo involucrado pero ahí sí fue con un agente y cuando él me da la llamada yo dije Dios mío yo no puedo decir que no yo me tengo que ir aunque quieras estar en casa tú te tienes que ir y me fui y de verdad que ha sido de las experiencias más lindas me fui sola me independicé completamente porque como te dije era de muy de casa y me tocaba ya independizarme y la experiencia a otro nivel a otro nivel y el nivel de voleibol el nivel de voleibol es totalmente distinto ahí es que tú te das cuenta porque siempre estás jugando acá en Puerto Rico con las mismas con las mismas la misma liga las mismas reglas el mismo vibe salir a otra liga que es otra cosa totalmente diferente otro nivel de voleibol otra dinámica de grupo estuvo brutal cuando tú vas para Italia que regresas a PR tu chip cambia y por más que me digas que no eres tan humilde que me vas a decir que no pero yo sé que sí porque a todo el mundo le pasa eso vienen de Italia obviamente algo súper bonito es que como que era sigue jugando en PR o sea que no abandonaron la liga de nosotros pero cuando tú vienes acá tu chip como que yo ya estoy a otro nivel obligado no no porque recuerda que vuelvo otra vez a mi casa ya vuelvo a estar con mi gente y es como que pero sí obviamente a la hora de negociar ok ahí sí a la hora de negociar pues ahí como que uno si te tienes más para pero mi situación fue que cuando yo me fui para Italia yo me pierdo ese año con las pinking ok y me compran el contrato Caguas me compra el contrato hay que decir y yo me entero y yo que ahora voy a ser criolla cuando criolla era mi rival más fuerte era llanera y criolla este pero que lo bueno de eso era que mi dirigente era Carlos Núñez que era mi dirigente de la selección ya yo conocía y las jugadoras las conocía también así que súper cool pero esa fue la dinámica cuando yo regreso de Italia yo que voy para Caguas y pues te molestó eso o te dolió no me molestó porque bueno me molestó la forma porque a uno siempre le gusta enterarse de las cosas a mi no me gusta enterarme por el periódico como que siento que he sido bien respetuosa con todo el mundo pues me gustaría recibir lo mismo pero la dinámica fue que ellos compraron mi contrato porque ese año a mi no me habían terminado de pagar tampoco ya está entonces para volver a jugar con alguien que no me ha terminado de pagar pues vámonos para otro lado y que hizo algo bien por mí después que hay campanas con Caguas y te pasa literalmente lo mismo que te tienen el sorteo ajá entonces llegó campeona en el 2014 y ese equipo nosotros teníamos un trabuco también éramos muchas de la selección Stephanie Enright estaba Karina Calcio estaba Diana Reyes Chara Venega Genesis Collazo habíamos muchas de la selección pero que entonces solamente pueden retener a una cantidad de jugadoras como reservar claro para el próximo season y estaban en dudas obviamente mi contrato era grande claro y ellos habían reservado por mucho tiempo a Jennifer Noguera ya y ese año pues ella por fin podía venir a jugar así que decidieron hacerlo y me enteró también por el periódico ¡Ahora! ¡Salimos de mi maris! no me pueden dar una llamadita y dejarme saber y después ella era el campeón exacto exacto pero nada eso es parte del bolívar yo estoy súper agradecida porque después de ahí pasé a las valencianas de Junco y también la dinámica de ese grupo me encantó un montón Rayma Robles que fue jugadora o sea fue jugadora conmigo en las pinking de Corozal ella era la gerente general para ese entonces de las valencianas ¡Qué duro! y fue estuvo bien chulo ¡Qué chulería! Mira vamos a hablar de la selección estamos con la estamos con la capitana de nuestra selección olímpica que volvemos a mencionar mucha gente se olvida de Belada y Vilmar y de la hazaña que hizo y lo legendaria que es y fue nuestra última capitana te voy a hacer un comentario sobre eso porque es que todo el mundo piensa que yo fui la capitana en las olimpiadas ¡No! yo no fui lo que pasa es que era Yarimal Rosa pero ella estaba en la reserva y dentro de la cancha pues era yo pero esa línea de capitana yo no la tuve en las olimpiadas ¡De verdad! pero la gente siempre me dice ¿saben qué? quitemos la dicha no tenemos la capitana nada tenemos aquí la acomodadora de nuestro selección pero tú sabes qué dentro de la cancha tenía que haber una capitana y pues yo era la que tenía que hablar pues tenemos nuestra acomodadora la mejor acomodadora del mundo o sea este mulero discúlpame cardona discúlpame tengo la capitana de las capitanas este acomodadora la acomodadora Vilma este vamos a hablar de las olimpiadas que yo creo que es una seña que no la hemos repetido este eso fue Brasil Brasil Río de Janeiro 2016 bueno hablamos de esa loquera de visitar ay Dios mío las olimpiadas no primero de visitar sino de de llegar ahí de llegar ahí el proceso pues mira nosotros ok ese año para mí fue bien difícil porque con las valencianas nosotras nos eliminamos antes ya ese año tuvimos situaciones las refuerzos las dejaron libres y pues no no tuvimos un buen año con las valencianas y entonces mientras la liga superior seguía corriendo el repechaje era en mayo o sea las que estaban jugando activas en la liga superior terminaban y rápido íbamos al repechaje pues yo me elimino antes yo tengo un mes y pico muerto pues me pongo a entrenar este en la universidad ay Dios mío donde Jimili estudió América en la UMED me pongo a entrenar con el dirigente que era Carlitos Núñez y el asistente que era Ramón Lorenz y pues yo iba a tirar bolas y sabes como para no perder y y estuve así como un mes y pico esperando que las demás terminaran para entonces nosotras integrarnos y el cualificatorio que fue en el Roberto Clemente eso Dios mío ese torneo estuvo tan bello a mí me encantó eran teníamos que jugar tres juegos y el mejor de los tres pues pasaba entonces nuestro rival más fuerte era Colombia y nosotras estudiamos ese equipo bueno estudiamos todos los equipos porque eso era algo que siempre hacíamos en la selección estudiar los equipos ver ver video cuando cualificamos yo lloré como si esto fuera olvídate porque imagínate cualificar a unas olimpiadas que tú lo ves tan irreal porque es la realidad o sea todo sueño de atleta es llegar a unas olimpiadas pero cuando tú lo ves así como que tan lejos tú no lo piensas tanto tú vas a los torneos a jugar y a darle ganar pero tú no lo ves tú no estás pensando eso todo el tiempo es una realidad porque no era algo posible dentro de como eran los cualificatorios no era posible cuando nos dan esa oportunidad de que sea en casa que tú sabes que vas a contar con ese séptimo jugador del público porque eso es un factor súper importante nosotros dimos todo ahí dimos todo llevamos el mejor equipo este para mí eso fue grandísimo entonces llegar a las olimpiadas es como que ya ahí está tu sueño realizado ya yo ni juego no tuvimos el mejor resultado nos tocó algo que te quiero aclarar es que en el pool que estábamos nosotros que éramos seis equipos los otros cinco pasaron o sea eran los mejores literal ahí no hubo buena división sorry pero lo tengo que decir nos tiraron con los cucos rápido nos tiraron con los cucos y pues dimos lo que pudimos este la diferencia en altura era bien notable cuando nos tocó con China que yo me acuerdo de esa esquina de China que yo decía Dios mío pero qué es esto yo nunca había porque siempre uno toca la bola por lo menos pero con China no había break que China fue el que el que llegó campeón si no me equivoco ese año este y pues imagínate nos tocó con con las potencias pero la experiencia de estar ahí no te la quita nadie y uno va a dar lo que sabe o sea uno va a dar la milla extra eso no te lo quita nadie te tocaste los anillos si los tengo aquí duros si eso es clásico mi papá siempre me dice pero y por qué te pones el reloj y la pulsera ahí si para mí eso tiene que todo el que para limpiar tiene que tener esa marca mira vamos a hacer algo rapidito vamos en un viaje vamos en un viaje este ven maquinando vamos en un viaje este mañana juega Puerto Rico contra Dominicana escúchate esto Puerto Rico contra Dominicana para un pase olímpico ¿verdad? y tenemos que llevarnos nuestras seis mejores jugadoras en nuestro pick o sea en el pick fíjense en a quién te va a llevar seis jugadoras que mañana jugamos contra Dominicana y con estas seis jugadoras tú estás bien segura que vamos a ganar ese juego pum y tenemos el pase a las olimpiadas en París 2024 seis jugadoras que tú dices con estas seis muchachitas en su prime toda no importa la generación y a rayos no importa la generación si no importa la generación te dicen con estas seis muchachitas yo sé que yo yo voy a hacer olímpica que difícil tú me has tirado a mí me has puesto en el spot dale dale es que ok tú estás retirada diantre ok acomodando ¿quién va? Vilmar y Mójica agárrate no me voy a quedar fuera de la olimpia esquina tú estás esquina este diantre esquina pues Auri tenemos dos diantre es que sabes que me viene a la mente las nenas con las que fuimos pero pero deja el sentimiento deja el sentimiento dale tenemos a tenemos a Vilmaria como bando tenemos a Uri Cruz Jarlín Santiago Jarlín Santiago esquina tenemos tres de opuesto me llevo a Karina Karina diablo ay Dios mío yo espero no dejar a nadie por favor de medio fíjate de medio yo me llevaría a Eva a Eva me la llevaría y ay señor Jesús este ay papá Dios me llevaría a Alexandra Quendo que es mi befi mi befi a janguear claro y a Libero y Libero me llevaría a Débora a Débora a Débora un traugo bueno pero también me tengo que llevar una reserva porque es que yo no puedo dejar gente afuera pero está bien vámonos con esa con ese cuadro votamos la liga y en la línea dirigente Carlitos Núñez y me gusta también Carlos Cardona Cardona que es el argentino que tuvimos en el 2009 me encantó son Carlitos Núñez y Carlos Cardona que trabuco que trabuco que bestia ya estamos ya estamos ahora mismo ya está hablando de las selecciones y eso está buscando y hay una selección creo que es la U17 yo sé que no están metida en esa vuelta de las selecciones y eso pero hay una selección creo que es la U17 que está haciendo un buen trabajo está la hija de Piqui Soto Camila Soto Camila Soto hace tiempo no veía una nena jovencita que tenga ese futuro y que la hayan subido a selección en uno de estos viajes fue no sé si la van a tener consistentemente lo ideal es que sí que la tengan consistentemente para que coja la experiencia pero sí esa nena promete mucho te la quería mencionar porque vi eso mismo que la subieron como que tú a los 17 años no tú hasta los 15 hasta los 16 ya ya está tocaste en la adulta que yo creo que es un plus para estos jugadores que tienen un talento extraordinario darle la oportunidad tienen que dársela sí definitivamente y algo que me mencionó Eva cuando estuve aquí que algo que le molestaba a ella era que no le está mandando brega a la nena ese corrido de esa por lo menos en ese caso Camila cuando nosotros tuvimos esa oportunidad pues tienen que hacerlo porque si a nosotros nos dieron la oportunidad de jovencita y llegamos lejos pues tienen que repetir la fórmula definitivamente claro que sí que duro ya hemos puesto una hora coño Vilma yo tengo hoy el playlist importante es un playlist sin sonso en Spotify esta muchachita se cree que canta se cree que baila ella es artista ella hace de todo y yo sé que si le pregunto dos canciones me va a dar 500 pero son más que dos canciones que puedo meter recuerda el playlist sin sonso en Spotify es un playlist donde todos nuestros invitados nos dan sus dos canciones para el pregame para el workout perdí contra Jamie mi hermanita y en el carro tengo que poner una música para botar el estrés dos canciones que nos pueden faltar ok es para botar el estrés para lo que tú quieras para el pregame o para el workout o para bueno es que bendito yo no sé si esto va a pompear a la gente pero yo ahora mismo tengo pegada la de amalgura de Karol Jim amalgura esa es como para tú sabes como cuando termina el juego para bajar para bajar revolución la tengo aquí y una para pompear a mí me encanta John Aguni de yo no sé si ya alguien la dijo pero esa esa me pompea esa me pompea Babbo y Karol Jim ya está mi gente y entonces antes de dormir una de Camilo que la tengo pegada que es nueva pero es como una salsita cute no se vale de Camilo vamos a poner Camilo a mí no me gusta Camilo pero por eso me da el tres aquí el plan y se nos cayó por darle una tercera porque eran dos ahí está ahí está mira Vilma hermano agradecí por venir contigo por venir para acá volví y digo eres legendaria en nuestro deporte del voleibol son pocas las jugadoras que llegaron al nivel de Italia aunque tú no te acordabas de eso hay que mencionarlo lo que hiciste por la selección de nosotros durísimo cuando se habla en Puerto Rico de las mejores jugadores que hablan de Vilmar y Mujica gracias de mi corillo de BMA no va a ser la ya de discípulo de San Francis era nada así las gente son mía hermano el sonso es de ustedes siempre siempre igual con Jamie el brother Tommy después te voy a tirar para que me lo prestes un día y venga para que hablar de esta vuelta de gimnasia también yo creo que la historia de Tommy mucha gente le va a gustar y mucha gente no se lo ha olvidado pero hay que retorcarle la memoria de lo grande que también fue Tommy así que voy a aprovechar también para comprometerlo aquí algo que querés añadir antes de irnos no nada darte las gracias me encanta me encanta hablar de este deporte que me dio tanto que ha sido mi vida en todos estos años y que ojalá a mis nenas les guste para poder mantenerme ahí conectada al deporte que me dio mucho duro deberías meterte a hacer clínicas otra vez hacer algo en las clínicas sí lo necesitan las chamaquitas de hoy en día hay muchos papás que me han escrito yo tengo todo el equipo yo estuve dando clínicas hasta que me embaracé de la segunda pero lo vamos a retomar así que tienen que estar pendientes deberías hacer una vuelta de solamente de acumuladores eso es lo que estuve haciendo nenas y nenas pues fíjate nenas no lo tenía pero no es mala idea es la misma técnica buena idea buena idea buena idea así que todas las inscripciones dos pesos son para el sonso así que vamos para el siguiente lo quiero no se den no me den sigan suscribiéndose al canal que seguimos rompiendo este este el director de sonso corillo lo quiero como nos fuimos yes sir el director de sonso corillo el director de sonso corillo lo quiero no se denuncia el director de sonso corillo y el director de sonso corillo no se denuncia y el director de sonso corillo no se denuncia